Con esto se me van a abrir más puertas, también tengo más conocimiento. ¿Qué curso terminaste? Este es el curso auxiliar administrativo. ¿Y qué te inspiró? ¿Cómo es que viniste a este curso? Ya estuve realizando varios cursos con esta organización y a través de eso tuve conocimiento de esto y le escuché y me decidí a participar de este curso. Estos cursos ya estamos teniendo en lo que va desde el inicio hasta este año, estamos teniendo ya más de 2.600 beneficiarios a nivel nacional. Estamos ya cubriendo prácticamente 15 departamentos, prácticamente el 90% de los departamentos, pero no obstante siempre nos damos cuenta también de las necesidades. Uno siempre, a medida que va adentrándose, se da cuenta también de las necesidades tanto de la capital como del interior. Y por sobre todas las cosas, el siguiente paso, el siguiente paso después de las capacitaciones en la parte de la inserción laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!